El pueblo de Toloya, Jalisco, me lo cambiaron, compadre. Gustavo Benítez, el antariego, el de Lorre de Jalisco, el de Toloya fuera el de Toloya. Gustavo Benítez, laorería era el como el de Rrees. Fuerte, salmé mi cuadro, te salmé el lector. Mafea, que pegas. La selección lo respalda, una de las capas fuertes de la selección agrana, indiscutible que lo es, es de dos, un ayense, Andariego Benítez, que es el aviente de la coquilla. Aviéntamelo atrás, ¿no? Quieren que no se lo aviente de atrás, no lo aviente, no lo aviente. La selección lo aviente de atrás, no lo aviente. La selección lo aviente de atrás, no lo aviente. La selección lo aviente de atrás, no lo aviente. ¡Suscríbete al canal! que no logra levantar todavía, ya está, legisario, está... Hace formado que no nos parece que este legendario nos va a generar a demero un poquetín, el gato terminando, el desafío penúltimo, legendario, y el tariego. Así lo atertenió, cabezal y sultiando a la gente, le riendo, le riendo, le riendo, le riendo. Gracias por ver el video. Gracias.